¡Hola ratoncillos! Bueno, pues hoy empezamos el día de hogueras Ay, no, no, tengo que mirar allí ¡Claro! Hoy empezamos el primer día de hogueras Y bueno, vamos las dos así Y llevo una falda rara con una abertura aquí Y el crop top este, que es de Pull&Bear Y Nuria, te explica tu outfit Pues llevo una falda blanca de NAPNAP Que la verdad me salió muy barata cuando la compré Sí, porque fue en rebajas Y una blusa de espera muy antigua Pero que me encanta Vale Son las nueve y media de la noche Y que aún es de día aquí Porque mañana es el 21 de junio Que es el solsticio de verano ¿Sí, Nuria? Sí Y que es el día más largo del año, por si no lo sabéis Bueno, el día con más luz del año Horas de luz Horas de luz, sí 14 horas 40 minutos exactamente Aprox Aprox Y bueno, vamos a coger el tram para bajarnos para abajo Así que luego grabaremos ¡Gracias! 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 ¡Es super de día! O sea, estamos saliendo del tram para irnos para la barraca, ¿y qué hora es? Pues son як Une diu casi lan methods ¡Os me dan contraluz! Son casi las nueve punto, y mirar que luz hay, o sea... Increíble, hemos quedado en el mercado central que con mi amiga Clara y Laura Ya nos bajaremos a la barraca Y bueno Ahí está la banda de música Mira, mira, esto es una fachada de una De una barraca, ¿cómo se llama? Que luego estoy leyendo al revés Barraca, fog y fiesta Bueno, y como veis por ahí dentro hay meses y tal Así que bueno, nada Ya nos vamos para el mercado Desde aquí no se ve bien, espérate Bueno, están pasando por... bueno, espérate Nos lo acercamos y ya está No creo que salgan Pero bueno, estos son los trajes típicos de aquí De Alicantina Portadori conoció en una pequeña canción Dependente Y el hombre que me ha roto El hombre que me dijo Me voy a poner en el Y me voy a poner en el ¿Qué? ¿Cuál es esta? Es que esta no sé cuál es Ah, vamos a ver Y hoy lo ha saludado otra vez dentro de aquí ¿Qué? 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 ¿No? ¿Qué? 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Estamos locos! Ya está, ya está ¡Hasta allá! Te vamos por el video 250. ¡Esta cámara es como... Oye que mi cámara es de 1080 ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¿Cómo te voy a olvidar? ¡Muy bien! Tres, tres, tres! ¡Muy bien! ¡Nom, ay! Puede que a veces... ¡Estaba en ámbar! ¡Me asistía de cuatro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ugh! ¡María! ¡Ya te va a aparecer No, 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 no soy igual, con ni qué hace en mi padre. ¡Muy buenas noches, padre! Ni la hecha, la nuez para no hay ni la hecha. No, ni el taramón, ni el taramón. No, ya que voy en mi rico para que me lo puse. Pues ya he llegado a casa Es el día 21 Ya no, me he puesto el pijama y ahora tengo que ir al baño A desmaquillarme y todo eso Así que bueno Ya nada, nos vemos En el próximo día Ratoncillos Adiós